Buenas a todos, bienvenidos a La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y tengo el gusto de reencontrarme hoy con un viejo amigo que es José Mateos Juárez, quien nos va a nuevamente contar las profundidades del Sahaja Yoga, esta vez mediante su libro. Su libro que se llama Más allá del sufrimiento, es un libro que salió a la luz ahí por el 2021, en medio de todo este tema de la pandemia, y nos trae una luz muy especial porque es un libro ameno, es un libro que tiene que ver con esta dinámica de la crónica, donde él cuenta nada menos que su experiencia de años y años, desde el 1994, que comenzó con estas prácticas, y va contando en este libro, capítulo tras capítulo, cómo se vivencia una vida de meditación, una vida de bhakti, de devoción, una vida de nirvikalpa, de esa conexión profunda con el ser. Ya nos ha hablado José Mateos anteriormente de estos temas, pero ahora lo vamos a enfocar desde su libro. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Hola querido Pablo, muy bien. Gracias por tenerme aquí. Muy bien. Muy contento también de recibirte y de hablar de tu nuevo libro, que ya lo hemos estado ahí mirando, lo he estado profundizando. La verdad es un libro voluminoso, pero muy llevadero, porque como digo, tiene este estilo de crónica donde uno va conociéndote también. ¿Esa fue tu intención cuando lo escribiste? Bueno, el libro tiene una intención fundamental, que es compartir lo que yo alcancé. Bueno, yo no diría que yo alcancé, sino lo que me llegó. Es algo que yo siento que eso me llegó. Y esa experiencia, eso que me llegó, transformó completamente mi vida, mi modo de entender, la experiencia conmigo mismo y con el mundo. Me transformó completamente. Y en el título yo he querido reflejar lo más importante de ese cambio, que es con las palabras más allá del sufrimiento. Y después tiene también parte del título Nirvikalpa Sahaya. Nirvikalpa es un estado de conciencia que en Sahaya Yoga conocemos como la conciencia sin dudas. Vikalpa significa duda y Nir sin. Soy sin dudas y como yo lo entiendo es sin dudas acerca de lo que somos, de lo que es, en nosotros y en todas partes. Entonces, como en esa experiencia que yo tuve, ese cambio más allá del sufrimiento, lo que ocurrió es que dejé de sufrir. Algo absolutamente espectacular para mí. No es poco, eh. Porque a lo largo de toda mi vida siempre he ido buscando un camino del gozo, del amor, pero he encontrado que a pesar de haber tenido siempre momentos buenos, siempre ha habido muchos altibajos y siempre había etapas de sufrimiento. Y ese cambio de no sufrir más, de no preocuparme más, fue tan... un shock para mí al principio, que sentí el deseo de compartirlo. A pesar de todo, luego el libro yo creo que llevaba su momento y tuvo que surgir en el momento adecuado, porque aunque intenté escribirlo antes, no fluía. Y yo no quería que fuese una cosa de un análisis mental, sino lo que fluyera de esa energía, de esa conexión con mi ser interior. Y como quería compartir ese estado, más allá del sufrimiento, ese es el principal motivo para escribir el libro, compartir eso. Muy bien. Además es un libro que como vemos aquí en el índice, tiene 367 páginas, contiene su introducción, su prólogo, pero también tiene un epílogo muy interesante, donde cuentas ahí una experiencia fuerte, y un glosario para que entendamos algunas de las palabras que usas en el libro, que son muy entendibles todas, pero que tienen alguna jerga propia de la India, ¿no es cierto? Hemos propuesto para esta conversación seleccionar algunos capítulos a modo de estaciones de tren, donde vamos a ir deteniéndonos un momento para que nos cuentes de qué va ese capítulo, como para que tengamos una especie de muestra, y del propio autor además, una profundización para que después cuando accedamos al libro, ¿no? Quienes estén oyendo esto, ya tengan como, ya cuenten con esa introducción. Así que, si te parece, podemos comenzar por este primer capítulo, donde tú hablas del primer encuentro con ella. ¿Quién es ella? Pues bueno, primero comencé el título llamándola ella, porque yo sentía que lo mejor es que para cualquier persona que se aproximara a la figura de ella, que es Sri Mata y Nirmala Devi, la señora que vemos en la fotografía detrás, en ese pequeño altar, el mejor modo de aproximarse, yo sentía, era sin ningún condicionamiento previo, sino una aproximación inocente. Por eso la llamé ella, para no crear ya ningún tipo de condicionamiento. Y ese fue un capítulo, o sea, esa fue una experiencia muy importante, porque en ella relato lo que en Sahaya Yoga conocemos como la realización del ser, que es el despertar de la energía divina kundalini en nosotros. Energía kundalini es la energía de nuestro ser, del espíritu. Entonces, el despertar de esa energía por el canal central, que es el canal que transmite la experiencia del mundo a la conciencia, de un modo puro, sin ningún tinte emocional o de acción, de ego o de superego, como el despertar es a través de ese canal puro, se obtiene la experiencia del ser, aunque sea solamente una pequeña experiencia, vamos a decir. Y entonces, en este capítulo, yo relato una experiencia que fue ese despertar de la energía kundalini en mí, que para mí fue algo muy impresionante, porque yo llevaba buscando, no sé por qué, pero algo en mi interior me decía, el kit, lo que tienes que buscar es kundalini. Después de haber leído varios libros, por ejemplo, de Sivananda y de algunos otros maestros, pues algo en mi interior me decía, ¡Uh, esto es kundalini! Y llevaba dos años buscando todo tipo de información sobre kundalini. Era como una búsqueda un poco alocada. Llegaba a las librerías esotéricas y a buscar libros de kundalini. Todo lo devoraba. Intentaba hacer todo lo que podía, todas las cosas, pero también se había creado en mi un condicionamiento a través de estos libros y estas cosas que iba leyendo, que era algo, el despertar de kundalini era algo reservado solo a personas de un nivel espiritual muy alto. Pero claro, yo me consideraba casi un gusano. Casi, casi. Y entonces yo cuando llegué allí, a aquel lugar, y me dijeron, vas a tener el despertar de kundalini, mis ojos empezaron, empecé como en los dibujos animados, mis ojos empezaron a dar vueltas. Claro. Como una cosa como esto, como puede ser, como voy a tener el despertar de kundalini. Esto es algo increíble, ¿no? Y bueno, en este capítulo yo relato esa experiencia. como desde ese estado de shock que después, a causa de la imagen que yo tenía de mí mismo, me hizo caer en un estado de depresión, de juzgarme, de machacarme, hasta que llegué a un extremo en el que según estaba allí Sri Mataji dando su charla, yo no entendía nada porque estaba en mi mundo mental, completamente embuido en mi mundo mental. pero en mi mundo mental había entrado en un estado depresivo profundo, muy profundo, tanto que yo en aquel momento, yo me acuerdo, estaba rezando, por favor, Dios, destruyeme, fulmíname y que desaparezca para siempre. Algo así parecido. Estaba en ese estado de depresión. Quería desaparecer porque para mí, el sentido de toda mi vida, lo que yo había sentido en mi corazón es kundalini. Ahora he llegado al sitio donde lo voy a recibir, pero como no lo merezco, como no estoy preparado, como no soy lo suficientemente puro, lo voy a perder. Es como que uno llega al lugar donde vas a tener todo lo que deseas y voy a perder la oportunidad estando en la puerta. Pues eso produzco ese estado de depresión y una experiencia con una simple mirada y un gesto de Sri Mataji en el Maladevi. Una simple mirada, un gesto, una sonrisa hizo que todo mi mundo mental se transformara completamente de ese infierno interior a un paraíso que yo no había experimentado nunca. ¿Esto es una experiencia extraordinaria o es una experiencia que le sucede a mucha gente que hace lo mismo que hiciste tú? ¿Es habitual? Cada persona tiene, a lo largo de estos años yo he visto que, porque siempre he estado compartiendo esta experiencia de Sahaja Yoga desde el comienzo antes de tener esta experiencia que yo realicé en el libro, desde el comienzo yo siempre he sentido el deseo de compartir todo aquello que iba aprendiendo y desde el comienzo a los pocos meses, años, ya empecé a dar cursos y he recorrido o he experimentado el despertar de muchísimas miles y miles y miles de personas. Cada persona tiene una experiencia completamente diferente, diferente. Yo no juzgaría, es extraordinaria, es mejor, no. La experiencia que yo en aquel momento recibí considero un regalazo tremendo, 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 que luego me ha permitido seguir el camino tal y como yo relato en el libro, si no, no hubiese podido. Pero cada persona es diferente. Yo he visto personas que cuando han tenido ese despertar pues han sentido una emoción impresionante y han empezado a llorar, pero no llorar de pena, claro, de gozo. Una emoción tan intensa de gozo que se manifiesta con lágrimas y sollozos porque es muy intenso ese amor. Otras personas simplemente quedan en un estado tan profundo de meditación que cuando acaba la meditación se dice ya podéis abrir los ojos pero no abren los ojos. Podéis abrir los ojos pero no abren los ojos y se quedan en meditación durante un tiempo prolongado en un estado podemos decir como de vacío de silencio mental total simplemente una presencia que es la suya. Es decir, cada persona tiene su experiencia pero la mía yo podría juzgar solo desde mi punto de vista no desde los demás. Cada uno tiene un mundo interior muy amplio y yo no podría entrar ahí. En este primer capítulo entonces nos cuentas ese primer encuentro con Nirmala Devi que tú lo cuentas de una manera muy poética donde inclusive los asistentes de Nirmala Devi se van como levantando poco a poco en un efecto abanico todas estas cosas. Y en el segundo capítulo que es la apertura del Sahas Rara ahí hay una palabra que nos puede resultar nueva. ¿Qué significa que se abrió el Sahas Rara? ¿Qué es el Sahas Rara? Bueno, pues yo cuando ya comencé después de aquel ya experiencia de la realización y un deseo grandísimo que nació en mí de profundizar en eso porque claro la experiencia fue tan tan increíble para mí y algo tan nuevo y tan sutil y tan especial es como entrar en un mundo nuevo pues despertó en mí un deseo alocado de practicar la meditación cada momento que tenía y de ir a los cursos que se impartían en aquel momento de Sahaja Yoga. Entonces cuando yo llegué allí empezaron a describir el sistema sutil que es un conocimiento como ya sabemos milenario proviene fundamentalmente de la tradición védica y de los santos de la India ancestrales que a través de su meditación descubrieron ese sistema sutil sistema energético que es la base del cuerpo de la mente del pensamiento de la personalidad de todo es la esencia sutil del alma pues bueno en eso que nos explicaban una de las partes fundamentales era el Sahasrara que era el último centro energético en lo alto de la cabeza en lo alto de la cabeza pues está el último chakra que es ese centro energético que es como un loto de mil pétalos y en ese capítulo esa experiencia fue también claro pues muy especial muy especial y en ella relato el kit que yo sentí para aquella experiencia claro todo va unido porque pues yo tenía muchísimo deseo estaba completamente entregado a ello pero claro uno el kit que yo descubrí fue que la apertura del Sahasrara de ese último centro está completamente conectado con el corazón también el Sahaya Yoga se describe y yo lo siento así también ahora es que el corazón es el centro del Sahasrara en el Sahasrara están representados todos los chakras y el centro del Sahasrara la zona de la fontanela se corresponde con el chakra del corazón están como completamente conectados entonces la apertura previa del corazón antes de esta experiencia fue para mí el kit que yo descubrí para la apertura de Sahasrara lo cual me lleva me lleva en el capítulo a ir desarrollando poco a poco la experiencia de que el amor y el corazón es el kit de la experiencia espiritual porque la experiencia espiritual tiene que ser algo completo y el el ser espiritual en nosotros tiene dos aspectos uno es el testigo es el estado de testigo la conciencia descrito como Sat Chitananda existencia autoconsciente gozosa esa es una de las partes pero la segunda parte es el amor que es como la luz que refleja ese ser ese ser es conciencia pero es algo como que está ahí solo observando pero casi se podría decir casi casi que es nada porque está ahí pero no hace nada sí sí es mucho es todo pero en cierto sentido para que la mente lo pueda un poco comprender es como que simplemente observar estado de testigo pero cuando ese ser empieza a manifestar su luz a expandirla esa luz es el amor es el amor divino que es lo que se conoce como la energía kundalini reflejada en nosotros y la energía de la madre primordial entonces es la energía del amor yo descubrí es el kit de la experiencia espiritual porque la experiencia espiritual para que sea completa tiene que estar unida a las dos partes el amor que es la energía del ser y el ser y solamente entonces se puede alcanzar una experiencia completa y sólida para que lo comprendamos si no el estado de testigo está ahí pero no tiene el peso que es su propia energía expandiéndose y desde nuestro plano que es el plano humano que estamos todavía por debajo de la energía para que lo comprendamos aquí no hay debajo encima pero la evolución sale del ser su energía y de la energía la creación finalmente nosotros para aproximarnos a la fuente tienes que seguir el sentido contrario y el amor es el kit y yo lo experimenté en aquel momento porque después de la apertura del corazón que sentí una emoción pues eso que me emocioné mucho ante un acto de una sahaya yogini conmigo que yo no conocía pero tuve un gesto de amor sincero desinteresado que abrió mi corazón completamente completamente yo estaba emocionado que no podía contener mis lágrimas durante toda la sesión del amor que sentí de esta persona y entonces cuando se hizo la meditación el yo y que dirigía dijo ahora vamos a decir como un experimento no hay que pensar nada solo un experimento Sri Mataji tú has abierto el se es rara de la humanidad esa frase y cuando yo dije esa frase de mi corazón surgió como una una energía muy grande yo lo sentí como un chisporroteo como el champán el burbujeo que sube energético subió por el por el canal luego subió por los subió por los dos canales de energía lado derecho y lado izquierdo que estaba representado delante de mí en aquel esquema por el lado derecho y izquierdo subió se cruzó llenó esos globos de energía de esa energía chispeante burbujeante y después bajó todo rápidamente y subió toda la energía por el canal central con una fuerza muy intensa que es algo que bueno que te deja estupefacto en cierto sentido y cuando llegó al sasrara sentí también como esa energía chispeante burbujeante como se desplegaban grandes lotos grandes pétalos de un loto pétalos que iban desplegándose como pausadamente lotos de un tamaño que podría que diría yo de 40 centímetros un diámetro cada pétalo una cosa así grandes pétalos y se abrió completamente y justo en ese momento lamentablemente la persona que dirigía a la meditación apenas unos segundos después dijo bueno ya podemos abrir los ojos y comenzó a hablar claro yo casi no podía pero me forcé a abrir los ojos y en ese momento dijeron podéis compartir si alguno habéis tenido una experiencia y yo recuerdo que en aquel momento dije voy a compartir intenté hablar y no pude no pude hablar era como que que no que el estado no me lo permitía y bueno pues esa es la experiencia que relato en el libro que también considero muy bonita un regalo esta característica del bhakti quería preguntarte si es algo más propio tuyo porque tú dices yo descubrí yo noté este enraizamiento en el amor porque he hablado también con otros sahaja yogis y no parecen ir tanto por esa línea aquí en la siguiente estación de tren digamos de los capítulos que hemos elegido tenemos justamente este que se llama que es el sexto el bhakti del ego castillo de naipes expuesto entonces esta experiencia del bhakti del amor divino es algo que tú tú personalmente has como encontrado o es propio del sahaja yoga en general el bhakti es como antes estaba explicando que el ser espiritual que somos es algo completo y tiene esas dos partes fundamentales que son una solo son una en realidad pero parecen desplegarse igual que ahora aunque solo está ese mismo ser aquí y su amor pues parece que vemos un mundo se ha desplegado y aparentemente son dos el ser la totalidad tiene las dos partes en el sistema energético en nosotros pues eso se manifiesta más como cualidades de nuestro canal emocional el idanadi o cualidades de nuestro canal de acción y comprensión análisis plan planificación todo estas cualidades eso es canal derecho pingala nadie estas son como el despliegue de ese ser a través de la creación tiene esos dos aspectos de la energía tamas canal izquierdo canal emocional y rayas canalación y luego está el canal sátvico que es el canal central entonces son cualidades del ser al desplegar la evolución cada persona a lo largo de nuestra evolución de no una vida pues las personas que están en el camino espiritual la mayoría sentimos que es lo normal lo natural lo lógico esta es una evolución de miles o cientos de vidas o las que sean no tengo ni idea las cuantas eran pero de muchas vidas y a lo largo de cada experiencia de cada cosa que tenemos que afrontar de todo eso se van desarrollando en nosotros diferentes cualidades unas personas desarrollan más el aspecto analítico y otras el aspecto emocional es así eso es yo no diría uno es mejor o es más adecuado no son todos aspectos del ser y cada uno de nosotros un reflejo del ser y no podemos ser nunca iguales cada uno tiene que está hecho de un modo porque es somos una flor de ese jardín que es Dios del ser y cada flor tiene que ser diferente pero todos tienen todos los ingredientes en su interior aunque una flor es amarilla tiene dentro la savia tiene el tronco tiene los pétalos tiene los pistilos tiene todo el polen tiene todos los ingredientes pero una flor tiene mucho polen y otra tiene menos y una es más fragante y otra menos pero es el mismo jardín es el mismo ser entonces en mi propia experiencia en esta pregunta que me haces pues yo de algún modo en mi evolución en todos los sufrimientos que explico en el libro porque claro como te decía antes el libro más allá de sufrimiento a mí me parece un poco rimbombante y si ya pones nirvicalpa ya nirvicalpa eso ya el que sepa del camino espiritual dice nirvicalpa cuyadín bueno pues a través de los sufrimientos el mundo la vida Dios ha construido esa flor que en este caso José Mateos igual que hay otra flor Pablo Veloso pues la flor José Mateos la ha hecho con un tipo de polen un tipo de pistilo y de pétalos particular y a mí lo que siempre me ha llamado es el amor porque me he tenido que enfrentar situaciones donde yo cuando era niño he tenido situaciones en las que he sentido mira ahora me quiero morir sí pero si tuviera una gota de amor una sonrisa de alguien una mano a mi lado que me dé la mano un pequeño gesto cualquier cosa eso que no me que no quiero nada del mundo no quiero el cuerpo no quiero nada quiero eso ¿por qué? porque he tenido situaciones donde estaba en colegio interno abandonado maltratado y muy mal y cuando uno está solo 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 para mí el amor es lo único que tiene valor a ese nivel humano es lo único que realmente te llena completamente entonces para mí mi camino mi forma de cómo ha hecho Dios esa flor pues es que lo que me tira es eso y luego pues como fíjate que curioso ahora que me haces esa pregunta no quiero enrollarme mucho pero recuerdo antes de empezar Sahaya Yoga que cuando yo era joven no sé si tendría 10, 11, 12 años llegó a mis manos un libro de los Hare Krishnas porque cerca de donde yo vivía en el pueblo pues había un monasterio y llegó un librito y entonces hablaba del amor a Dios del Bhakti a Dios bueno yo cuando leí eso es que eso para mí era todo y como lo sentí cuando sentí eso cuando uno siente esa esa emoción es que no quiero silencio no quiero el ser sin su luz porque la luz del ser es su belleza y cuando uno percibe la belleza eso es lo que quiere el ser por eso es por lo que también siento en mi corazón el ser cuando nuestro ser está ahí el espíritu el testigo solo ahí observando no se inmuta no hace nada es es qué es lo que quiere ver el ser yo lo sé en mi corazón lo que siento lo único que quiere ver es su amor su luz me parece lo único que hay me parece súper bello y además sintonizo mucho con esa manera de ver las cosas estaba pensando que decías que había sufrido esta soledad de pequeño a los 10-11 años en ese internado y que me contabas en el primer capítulo justamente en el encuentro con ella con mi hermana Debbie que llegaste trayendo justo ese sentimiento porque tenías la misma sensación me doy cuenta la sensación de querer morirte o sea tuviste que esperar hasta 1994 para que eso cambiase como yo me veo esa evolución de mi alma es que al ser una persona que siempre he orientado mi búsqueda a esa emoción pura a ese amor pues cuando uno se orienta en eso conduce a dos extremos hasta que uno alcanza ese equilibrio y es que tienes extremos donde sientes mucho ese amor y otros donde eso te lleva para abajo porque uno no se valora yo cuando llegué a Sahaya Yoga pues es lo que decía antes me sentía un gusano y luego hay otra experiencia que ya comentaré más adelante que me parece pues que es eso no me valoraba sentía que yo era nada que era muy feo eso lo sentí desde que era niño sí desde aquel colegio he tenido muchas experiencias muy duras en la vida y sentía que no valía que yo no valía para nada ese era el sentimiento profundo al mismo tiempo eso tiene una contrapartida y es que la personalidad para defenderse para no hundirse desarrolla un ego un ego muy fuerte ¿por qué? porque o te hundes o te entonces ¿qué es? la coraza la armadura oxidada del caballero se llama el caballero de la armadura oxidada es esa coraza que generamos a nuestro alrededor para protegernos de la fragilidad de la fragilidad que tenemos y entonces en mi personalidad estaban esos dos extremos estaba un ego súper dominante y el sentirme absolutamente un gusano perdón por los gusanos que los gusanos también son bellos sí sí se entiende es una metáfora es una manera de hablar pues para que nos entendamos los humanos porque las palabras siempre llevan a confusión pero bueno esta coraza esta coraza es este castillo de naipes del que hablas en el capítulo 6 que dices el bhakti del ego castillo de naipes expuesto es que me he ido totalmente por los cerradúvedas pero bueno vamos allá mira esta experiencia que yo cuento es que como yo siempre he orientado mi búsqueda espiritual hacia el bhakti he tenido muchas experiencias con la figura de Srimataji desde esa primera que fue impresionante pues cuando yo tenía relación con Srimataji en el sentido que asistía a sus pullas que son celebraciones que se hacían internacionales con mil personas o dos mil o las que fueran y estábamos ahí todos celebrando eso pues un poco expresando ese amor que sentíamos en ese momento yo exprimía mis emociones yo a través de un proceso mental que explico en el libro estaba Srimataji y yo sentía Srimataji yo me sentía tan mal sentía que no valía para nada y tú me has dado todo me siento ahora fenomenal siento el gozo he sentido el amor he sentido tantas cosas en mi ser tú me das todo pero un proceso mental y en ese momento cuando yo tenía este tipo de pensamiento de mi interior surgía una emoción muy intensa que me hacía llorar como una magdalena o sea llorar pero al mismo tiempo fíjate que curioso surgía también en la mente fíjate espontáneo el ego y decía oh va creo que eres el que más llora de estos mil que hay aquí creo que eres el devoto más grande de todos porque tienes unas emociones que vamos que no te caben fíjate el ego y al mismo tiempo las exprimir las emociones y el proceso de mi bhakti en aquellos tiempos como he descubierto fue totalmente antes era exprimir esas emociones a través del proceso mental tú Dios eres así tú eres asado tú eres etal y la emoción sale es verdadera lloras es muy fuerte y bonita y bonita y en ese momento cuando estaba en ese proceso de repente Serimatayi que casualmente estaba muy cerca en aquel puya estaba apenas unos metros de repente paró su charla como suele hacer muchas veces como me ocurrió en aquella otra experiencia primera paró de hablar delante de esos mil personas me miró con unos ojos que me que me fulminó una mirada que me fulminó completamente y en ese momento yo me quedé otra vez en estado de shock porque dije vamos a ver qué está pasando aquí o sea que yo que sentía que Serimatayi tiene que estar muy feliz con este devoto porque la ama tanto y me ha hecho una mirada que casi me funde de la mirada y en ese momento al instante me vino no tienes que decir nada amas ama si amas ama no tienes que que ser un amor a través del proceso mental porque esa forma del amor crea un corazón con una coraza también ya no es la coraza del que sentía un gusano es otro tipo de coraza más bonita y es la coraza espiritual el corazón espiritual es un corazón modulado por el proceso mental ese no funciona ese se convierte en un obstáculo sutil ese es el castillo de Naipes entonces y luego el castillo un bacti de ego ah por eso claro un bacti de ego claro un bacti fundamentado en el ego sí que es muy muy habitual es que estas cosas son muy minuciosas para que uno pueda realmente separar la paja del trigo a veces uno se confunde y toma todo como la misma cosa y después termina donde termina entonces en el capítulo 9 hablas de la culpa dices que es el agujero hacia el infierno eso es eso es la culpa ha sido una de las cosas que es que siempre me ha acompañado y que está relacionado con lo que tú me decías antes que cuando tuviste esa experiencia de tu realización sentías eso que no valías que no merecías y después también sí eso es lo que me ha acompañado siempre porque en ese proceso de aproximarte desde la emoción de siempre ir a la emoción de siempre buscar el bacti pues en ese proceso se causan también esos conflictos evolutivos y es que uno desarrolla esas cosas y la culpa yo tuve una experiencia muy 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 bonita que es la que relato en el libro cuando estaba también en una celebración en el castillo donde vivía durante un tiempo del año Serimatalli en Italia y donde aceleramos esos puyas en otro lugar pero en ese en ese pueblo en Cabela y cuando estaba allí trabajando que fui a trabajar unos días y al mismo tiempo que hacía un agujero tenía que hacer una zanja profunda creo que dos metros o dos metros y medio o sea iba cavando 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 para algo para el jardín pues según iba haciendo la zanja tuve una experiencia de como yo iba cayendo en esa culpa que yo siempre había tenido en mi interior entonces según iba profundizando hacia abajo fue muy bonito porque iba cada vez como enterrándome pero estaba en un lugar donde pasaban todos los ajayayogis por allí pasaban por enfrente mío a menos de un metro estaba justo en el pasillo y yo estaba haciendo la zanja y profundizando primero me llegaba a la cintura y yo iba cayendo la culpa después llegué hasta el pecho y ya estaba casi completamente hundido en la culpa y ya cuando llegué casi que me tapaba yo me veía pasar a los ajayayogis a todos desde abajo hacia arriba y mi sentimiento era toda esta gente es gente muy bella además eran alemanes americanos rusos gente alta guapa rubia esa imagen que tenía yo de la belleza gente muy guapa yo la veía gente muy guapa y yo según me enterraba decía y yo un gusano pero ya en la tierra ya estaba ya el gusano había llegado a su lugar en su hábitat según estaba ya en mi hábitat ahí enterrado y veía pasar a los demás estaba completamente hundido de nuevo de nuevo en esa sensación que antes sentí y cuando después salí del agujero porque era la hora de comer y nos sentamos todos los yoguis en una mesa enorme una mesa de madera de estas rústicas antiguas y ahí estamos en unos bancos un montón de esa jaja de yoguis de todos los países cada uno de un país precioso y yo estaba allí hundido y todos riendo charlando pasándolo en grande y yo más hundido y cuando estaba hundido Sri Mataji estaba en la habitación de arriba un par de plantas más arriba ella estaba allí y entonces yo estaba de algún modo con la atención en ella y le dije Sri Mataji esta gente tan bella y a mí ¿por qué me has elegido? si soy tan feo y en ese momento estos mensajes que te llegan que vienen con palabras pero son energía del corazón a veces es casi sin palabras y me viene esta este mensaje hijo mío si yo te he elegido ¿por qué será? porque eres tan bello como cualquiera y mi amor está para ti igual que para cualquiera eres exactamente igual lo mismo exactamente en ese momento toda esa depresión de nuevo en un instante se va vas de un extremo al otro y empecé a reír y a charlar con los demás y a ver mi belleza fue una experiencia muy bonita y luego en el capítulo analizo todo el tema de la culpa que es muy complejo y tiene muchos matices y estamos infectados en la mayoría de las personas en occidente ¿en este capítulo fue donde aparece esta yoguini que un poco te maltrató? que te metió prisa y eso ¿fue en este capítulo? no, no ese fue en otro ese fue en otro capítulo donde hay tres capítulos que yo relato después que expreso diferentes modos para lidiar con la relación los problemas en la relación con las personas fundamentalmente de comunicación entonces yo tuve tres experiencias que fueron consecutivas casualmente y en una de esas experiencias pues uno de los modos de lidiar con este tipo de personas que te ofenden te atacan te desprecian pues es dejar todo eso a Dios a la energía de la totalidad porque todos somos parte de ella entonces simplemente dejárselo no hacer nada confiar y cuando uno de los uno de los métodos descubrí tres pues uno de los métodos en esos problemas fue el dejarle todo nosotros llamamos el Paran Chaitanya Paran Chaitanya es el Chaitanya son vibraciones y Paran es como la totalidad es el océano de vibraciones que es la energía del amor de Dios y todo está dentro cada uno de nosotros una célula es como en la ciencia cuántica pues ya se sabe que hay esa red energética y todo está conectado una especie de let it be no déjalo ser estamos hablando de justamente de la culpa y aquí en el capítulo 13 que es nuestra siguiente estación del libro más allá del sufrimiento de José tenemos el tema del perdón que bueno que se vincula con esto que estabas diciendo ahora en este esto último el perdón es verdadera poesía a mí me gusta la palabra poesía porque es poiesis es creación entonces el perdón es verdadera creación qué bonito eso es absolutamente uno de los regalos más grandes que tenemos los seres humanos una de las cualidades divinas porque estamos hechos de esa energía divina para mí el ser humano es la expresión del divino así es como lo siento a pesar de todos los problemas a pesar de todo pero somos esa expresión pues el perdón el perdón es una de las cualidades absolutamente maravillosas una de las cualidades bueno aquí no hay jerarquías pero una cualidad increíble y yo tuve la suerte yo no podría decir yo vivo en esa experiencia permanentemente ni siquiera ahora ahora es un poco diferente el matiz ahora lo siento de otro modo porque es algo como que está integrado es integrado es indiferente pero en aquel momento fue como cuando uno está en la oscuridad y de repente ves la luz ¡uh! ¡qué luz! casi no puede ni abrir los ojos fue experimentar la cualidad del perdón desde un estado donde yo no estaba absolutamente ahí y en esa experiencia hay varios matices lo primero es que se produzco también como resultado igual que antes decíamos que la apertura de esas raras está relacionada con el corazón en este caso la el despertar de la cualidad del perdón que está en el cerebro en la parte analítica también es para mí tuvo el kit de la rendición de el ego la elección consciente de no salirte con la tuya aunque lleves razón aunque puedas vencer en la batalla por todo ese rendir tu razón aunque sabes que la llevas rendirla por que crezca el amor en esa situación con esas personas ¿comprende? mucha gente ante eso dirá si yo teniendo la razón le doy la razón al otro me van a pisotear ¿cómo se maneja eso? esa es la cuestión porque cuando a uno le pisotean cuando a uno le insultan cuando a uno le pegan ¿a quién están pegando? ¿a quién? a nuestro espíritu no le pueden pegar a nuestro amor no le pueden pegar lamentablemente el amor funciona a través del mecanismo humano y claro el corazón sí que se puede ver afectado con traumas eso es cierto pero el amor en esencia si uno se aferra al amor en esencia que no a la forma o al contenedor que es el corazón sino a la esencia del amor ese no se puede afectar no se puede atacar ¿a quién se está atacando? a nuestro ego y a lo que él cree que es vamos quien lo cree que es ya sabemos que es el espíritu el espíritu dice soy este Joselito pues ya está eso es ego a partir de ahí eso está alimentado con un cuerpo pensamiento ideas enseñanzas todo todo pero el pensamiento original del espíritu que solo hay espíritu aquí soy esto este personaje es el ego a ese es al que se le ataca al que se le pega al que se le matrata y por eso es requisito fundamental para llegar a lo que no es eso rendir el ego entonces cuando yo en ese momento fíjate que en aquella situación fue muy bonita porque estaba yo era el jefe de transporte estaba delante del jefe de unidad de toda la unidad jefe supremo y entonces el jefe supremo me defendía a mí y el conductor al cual yo le mandé un trabajo y que no quiso hacerme caso y que encima me insultaba este estaba sin ningún arma porque el jefe decía el jefe supremo decía no no tú tienes que hacer lo que dice José eso es lo que tienes que hacer porque además no he hecho nada mal y en ese momento yo a pesar de tener todas las armas de llevar la razón y de todo yo elegí no mira yo sentí esto lo que va a crear en este momento esta situación va a crear un trauma brutal en esta persona en este corazón y eso va a crear un conflicto muy grande energético y ya va a haber siempre siempre un proceso de falta de amor porque se va a crear el trauma en el recipiente que es el corazón lo comprendí así no con este proceso sino fue una cosa casi instantánea y entonces dije no mira yo llevo razón pero no y entonces lo que hice es decir mira no lleva razón perdóname no te preocupes no hace falta que vayas a este trabajo ya lo solucionaré no te preocupes perdona perdona así pero de corazón yo quería que no se causase el trauma mi ego me daba lo mismo y decidí tirarle al suelo y pisarle yo mismo y entonces cuando hice eso empezó en mi interior un proceso energético donde empezó a salir una luz vamos a decir yo no vi luz pero fue esa emoción de amar a esa persona de verle empecé a verle con otros ojos ya no era una persona que me estaba insultando y atacando empecé a ver una persona que era frágil y estaba sufriendo quienes sufría dentro de su espíritu estaba oprimido su amor estaba oprimido entonces yo empecé a verle de ese modo y por eso le decía con todo mi ser como si fuese yo mismo le decía tranquilo tranquilo como si fuese mi niñito pequeño tranquilo te cogí del hombro tranquilo no te preocupes vámonos y el jefe de unidad me acuerdo que miraba con los ojos como pero este que le pasa a este José José no 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 pasa nada no pasa nada y yo me lo llevé a mi oficina a mi despacho no te preocupes no sé qué y este hombre me insultaba no sé qué porque no sé cuánto y yo tranquilo que no pasa nada en ese momento hubo un momento muy mágico porque él estaba lanzándome una energía de oscuridad que eran ataques insultos energía muy dura entonces él me lanzaba esa energía pero yo veía en él el ser yo me veía a mí mismo el ser ese ser era el que yo veía era como si fuera yo y estaba oprimido y yo me reconocía cuando vi su ser y que estaba oprimido yo solo miraba a su ser solo miraba y entonces yo le decía no tranquilo no pasa nada y lo que va a ir bien perdóname y no te preocupes que lo vamos a solucionar como si no hubiese pasado tranquilo pero mandándole esa energía de ver su ser su niño interior su espíritu en ese momento pasó una cosa mágica y es que este hombre de repente de estar así como loco que había perdido el control de repente hizo un gesto algo similar a esto y se quedó así como sin fuerza con la cabeza agacha totalmente rendido de repente y entonces yo con ese amor de que él era yo él era yo por eso el amor el perdón es natural porque el perdón no es que tú perdonas a otro el perdón verdadero es que el otro es tú claro un reconocimiento él es tú es tu mismo ser es tu mismo amor y lo que y si está en un estado de confusión que te está haciendo daño te quiere hacer daño es lo que le está haciendo daño a mi ser al suyo entonces en ese momento yo me acuerdo la compañía el hombre se fue tranquilo con la cabeza agacha y cuando volvió hubo una transformación en esa persona como de la noche al día era la oveja negra de los conductores el sindicalista siempre atacándome siempre poniéndome peros y se convirtió en mi mano derecha José hay que ir a algún lado ¿dónde? venga ya rápido o sea un cambio radical en su personalidad ¿por qué? porque es mágico y es poesía es una creación de ser es tu propio ser da la luz al ser en el otro no solo te transforma a ti que a mí me transformó en ese momento y tuve esa experiencia de ver el ser no verlo con los ojos yo no he visto cosas raras bueno vamos a decir raras respeto completamente a las personas que ven energías y cosas pero yo nunca he visto esas energías pero lo siento y lo sé en ese momento era un saber era todo mi ser y eso transforma a uno y al otro es el único modo de transformar a los demás aunque no siempre creo que funciona eso te iba a decir el hecho de ejercer este perdón que también lo preconiza Jesús con esto de amada a vuestro enemigo o al prójimo como a ti mismo ciertamente es transformador y hace lo que tú dices pero también sucede como acabas de decir en algunos casos que así como él te insultaba podría haberte atacado físicamente o podrías haber sido un judío en Auschwitz y de repente tratar de la misma manera a los nazis que te atacaban pero ese nazi no ceder realmente porque su circunstancia era así y matarte como Jesús que acabó crucificado o como tenemos en los miserables de Víctor Hugo que el obispo que perdona a Jean Valjean en el trámite recibe un golpe en la cabeza que lo podría haber matado entonces el hecho de mudarte mudarte al espíritu y empezar a vivir ahí y no en el ego puede presuponer también un daño físico porque ese hombre podría haberte haber no aflojado y de repente tú tenías que lidiar con una circunstancia económica de la empresa y hasta quizá perder tu puesto de trabajo yo como entiendo después de los años que he vivido en esta vida cuando veo todo lo que me ha pasado en la vida veo que todo ha tenido un sentido todo ha contribuido a lo que ahora yo siento sé y soy eso ha contribuido todo las cosas duras en mi vida que han sido muchas y muy difíciles son las que más han contribuido entonces nosotros como yo percibo o como yo percibía antes antes yo veía uy pues esta cosa no es buena es mala son calamidades son perjuicios pero luego he visto que esas cosas duras esas cosas difíciles esos sufrimientos son los que forman la personalidad son los que despiertan la kundalini porque la kundalini no puede uno manejarla cada uno tiene la suya un deseo el deseo espiritual surge cuando uno está en la oscuridad y necesita agarrarse algo necesita encontrar la verdad y entonces surge la kundalini el deseo puro ese no hay otra manera o sea tiene que ser a través de la privación de todo cuando no tienes nada nada y estás vacío ahí es que te llenas bueno ese es un tema diferente de lo que estamos hablando primero del sufrimiento y de esas cosas que te pueden pasar en la vida yo siento que cuando te pasan cosas en la vida cuando tienes que pasar por ejemplo hoy en día las cosas que vemos en el mundo madre mía es que madre mía lo que está pasando es que cuidadín es que cuidadín lo que está pasando es muy fácil uno sentirse responsable de que eso hay que cambiarlo de cualquier modo y entonces intentar hacer lo que sea incluso transformarse uno también en un poco una persona un poco negativa en el sentido de que atacas a los malos para que nos comprendamos malos entre comillas pero y si comprendiésemos de otro modo y si viésemos como decimos se dice en Inglaterra big picture mira la totalidad del proceso la totalidad del proceso es que por ejemplo te hablo ahora del mundo pero el mismo se refleja la persona humana la totalidad de nuestro camino es que tenemos que ir desde aquí hasta aquí para llegar hasta aquí a esta comprensión a esta experiencia plena tú necesitas pasar por todo esto si no pasas por aquí no puedes llegar aquí a la comprensión plena entonces el sufrimiento las cosas que están pasando en el mundo son como yo lo siento inevitables para la demolición del viejo mundo no se puede demoler el mundo de otro modo mejor que como ya lo está haciendo la naturaleza porque yo siento la naturaleza hace todo de un modo perfecto yo observo la naturaleza tengo suerte de en España vivir en un entorno muy privilegiado de mucha naturaleza y la observo y me quedo alucinado porque es que es todo perfectísimo todo en el mundo es perfecto y lo que está pasando y lo que tiene que pasar y lo que pasará que será muy duro es absolutamente perfecto y por ejemplo en mi caso lo que ya preguntaba es de las personas yo a lo largo bueno que hay otra experiencia que luego casi luego lo relato pero bueno he tenido que enfrentarme a cosas muy duras y ahora ahora que por ejemplo siento lo que soy o lo que hay dentro lo que hay dentro es lo que hay en todas partes es una energía que está ahí que es existencia y que no se puede matar y que no es el cuerpo el cuerpo está vacío y es inerte sin ese ser sin la conciencia y sin su amor que habría ni siquiera cuerpo ni siquiera alma sutil porque la energía es la que se despliega hasta los niveles más groseros donde hay materia sólida física pero todo es energía en eso entonces sin la energía sin la conciencia no habría nada entonces esto que conozco como yo es un cero no hay nada eso es lo que yo percibí cuando percibí lo que había digo y lo otro que no hay nada no tiene vida pero José tú hacia el final del libro cuentas una experiencia realmente muy fuerte que es la pérdida de un hijo y como entiendo que hablas de este tipo de experiencias fuertes cuando dices que eso es lo que te permite acceder a otras comprensiones y lo ves en el gran picture en la gran imagen sin embargo cuando pierdes ese hijo obviamente estás indemne no puedes hacer nada estás vulnerable ya ocurrió el evento pero qué pasa a diferencia de la naturaleza que tú dices que es sabia que es perfecta la naturaleza no se ve interpelada a intervenir el ser humano sí a ti te dicen mañana tienes que ir a la guerra de Ucrania tú ahí te encuentras ante una disyuntiva intervengo diciendo que sí o que no ahí está el problema qué debería hacer el ser humano en ese sentido para funcionar en el gran picture por supuesto el ser humano siempre está para actuar yo por ejemplo en mi caso veo que no paro de actuar siempre estoy haciendo cositas ¿no? pasan no que yo no diría yo no siento pues esto siempre estoy haciendo cosas estoy mucho más activo que nunca si tengo que responder a una cosa respondo de frente ningún miedo tengo que decir lo que tengo que decir lo digo ningún miedo aunque me fusilen si tiene que morir el cuerpo que muera porque eso no es lo que somos el problema de lo que tú me estás contando es que no es en sí el problema la acción la acción y hacer lo que nos toca en cada momento es absolutamente perfecto y cada uno puede hacer lo que puede hacer en su esfera en su nivel por ejemplo un presidente de gobierno pues puede hacer lo que puede hacer a lo mejor no tanto como creemos pero puede hacer lo que puede hacer pero a lo mejor una persona que simplemente es una persona normal de la calle pues puede hacer lo que puede hacer lo importante es en esa acción ver lo que realmente estamos moviendo lo que nos está moviendo nos está moviendo la energía de la verdad nos está moviendo el amor eso es lo que haría el amor dicen otros maestros el libro este de conversaciones con Dios eso es lo que haría el amor esa es la cuestión pero el amor es que es uno es que aquí solo hay un ser pero es que si comprendes ese ser es la superinteligencia una inteligencia que está más allá de la inteligencia porque ha creado toda inteligencia es que todo está dentro del ser es que nosotros nosotros cuando estamos en estado todavía que no hemos reconocido eso que estamos aún muy limitados podríamos hacerlo mejor que la superinteligencia no ahora bien somos instrumentos somos parte de la naturaleza por eso actuamos y por eso cuando una persona actúa como negativa le está moviendo su ego le está moviendo la oscuridad sí pero es que hay una voluntad hay una voluntad detrás de las cosas y las guerras pasan porque tienen que pasar porque son un proceso mira hay una cosa que explica muy bonita voy a aprovechar habla sobre la guerra dice vamos a ver todos los cambios que ha habido a lo largo de la historia sobre todo los grandes conflictos colectivos todos han sido un gran trauma pero todos lo que han hecho ha sido impulsar la evolución de la totalidad de la humanidad a una nueva conciencia un nuevo modo de pensar por ejemplo esto no se puede hacer no se puede ir y invadir a un país porque sí vamos y dominarle y robarle todo eso no se puede hacer un ejemplo ella explica ese proceso de la evolución de la conciencia colectiva es como un cohete ella dice tú tienes un cohete con un monote de depósitos de combustible entonces sale el cohete y de repente cuando tiene que ir todavía un impulso mayor a un nuevo estado se explota otro depósito y sale como una bala y luego otro entonces claro es una explosión y se queda atrás mucha parte muerta e inútil pero el cohete que es el ser evoluciona hacia la nueva conciencia si dentro de todo eso comprendemos que en la historia de la humanidad el ser nunca va a cambiar lo que somos nunca va a morir porque nunca ha nacido y que esto es un simple juego al igual que posiblemente haya otros millones o infinitos juegos en diferentes universos quizá quién sabe me da igual porque es infinito entonces cómo decir no va a haber otras cosas pero si es que la expansión es infinita si es que no hay límite entonces dentro de ese big picture y si comprendemos es que nadie muere es que el sufrimiento causa en el alma puede causar un trauma pero también un impulso hacia un nuevo reencuentro y si luego comprendes ya acabo una cosita solo y si luego comprendes dentro de ese entorno que dices hay una ley de la naturaleza que es la ley del karma la ley del karma es una ley que funciona en base al amor para que todos los seres y todas las almas comprendan cosas comportamientos leyes del universo de la naturaleza que no conviene trasgredir entonces si nosotros hemos hecho un daño como por ejemplo matar a una persona o robar a una persona posiblemente nos van a robar ¿para qué? para que tu alma comprenda esto no y no y no se debe hacer los traumas que pasan a nivel colectivo y a nivel individual tienen también un sentido y es que eso son leyes que hay que pasarlas y nosotros pensamos que van a tener un efecto negativo quizás no pero entiendo a nivel absoluto como un espíritu absoluto como diría Hegel si funciona de esa manera el tema que te planteaba es la disyuntiva de un ser humano como Arjuna en el Bhagavad Gita cuando tiene que tiene la disyuntiva ¿peleo en esta guerra? ¿es una guerra justa? ¿no es una guerra justa? imagínate soy un policía y mi jefe me dice tiene que ir a desalojar a esa señora porque el banco requiere esa propiedad y no es justo yo lo veo no es justo ¿qué hago? hacerlo hay que actuar hay que ir a la guerra cuando Arjuna tiene que ir a la guerra o sea desalojo a esa señora no en ese caso cuando tú estés en ese momento tienes que hacer lo que sientas ah vale cada persona lo que sienta porque tampoco le podemos pedir tú tienes una comprensión haz lo que mi comprensión me dice cada persona tendrá que hacer lo que siente estamos aquí en el juego y el juego se basa en la acción y la acción tiene que continuar y nosotros somos instrumentos del juego pero la cuestión es que todo ese juego para aproximarnos a nuestro ser no tiene que apartarnos sino siempre acercarnos acercarnos entonces todo el sentido del juego es para acercarnos y nosotros no debemos distraernos simplemente eso y entonces esa comprensión de todo lo que te he dicho antes te permite mantenerte en el centro en el ser y actuar por supuesto que hay que actuar porque si nadie defiende la verdad ¿quién la va a defender? vale vale nos quedan aquí unas cuantas estaciones por recorrer de los capítulos que habíamos seleccionado como si fuera un viaje de tren y tenemos el capítulo 15 que dice la madre es todos sus niños madre es todos sus niños esa experiencia si tú me dijiste a mí mira vas a tener que vivir una experiencia solo una en tu vida ¿cuál? elige una y esa es la que vas a vivir bueno excepto la última claro que ya se mantiene si es una que se mantiene pues ya me quedo con esa pero una que vives y ya se pasa pues yo elegiría esta experiencia esta experiencia fue de esos regalos que te vienen como pequeñas iluminaciones es como te muestran te muestran mira esto es lo que es esto es lo que es el ser o el espíritu o Dios pues esos regalos yo me quedaría con esta experiencia esta experiencia fue absolutamente mágica no solo significó para mí el la el reconocimiento de lo que es esa energía y de que esa energía están todos los seres absolutamente igual también supuso una enseñanza de cómo aproximarme o mantenerme para para poder mantenerte percibiendo eso que es de un valor incalculable también me enseñó el reconocimiento de la figura de Sri Mataji que claro Sri Mataji es una como lo consideramos en Sahaja Yoga es una encarnación una encarnación es de un aspecto espiritual pues se manifiesta a nivel humano su energía entonces esa energía está manifestada a lo largo de la historia ha habido muchas encarnaciones o varias de diferentes aspectos del maestro primordial del dios protector del dios preservador de diferentes aspectos espirituales Sri Mataji encarna la energía de la Adi Shakti que es esa totalidad del amor de dios que sale de ese ser primero pues esa totalidad es la que encarna por eso es por lo que el reflejo de suyo que es Kundalini de ha comenzado en el mundo despertando así en miles y miles en miles pero así en su presencia y en esa experiencia yo tuve el reconocimiento la experiencia de que eso era así de que ella era eso y fue una cosa absolutamente mágica no sé si voy a desvelar todo para que la gente lo lea pero bueno aprovecho un poquito no puedes contarnos así como someramente para que después cada cual profundice en el libro en esa experiencia yo me encontraba en India en un lugar muy bonito que era Nisamuddin Camp donde íbamos a celebrar una especie como de tour alrededor de la India 300 400 ajayayogis de todo el mundo de diferentes países entonces yo estaba estábamos en un alrededor de de un fuego y estábamos allí comiendo con la comida unos hacían cola o tal un ambiente maravilloso una armonía una paz y en ese momento pues casualmente yo recuerdo que cogí un dola que es este instrumento indio y empecé a tocar suavito así el ritmito y tal y cual y según lo hacía mi atención fue a un shahaya yogi que estaba delante de mí entonces yo le contemplaba y no sé por qué pero de mi corazón surgió una afirmación tú eres sirímate allí que es sirímate allí en el maladevi y ahí quedó simplemente sentí una energía bonita hacia esa persona porque pues eso es como que uno la afirma aunque todavía no tenía experiencia no había mucha experiencia ahí pero mi atención pasó al que estaba al lado y igualmente de mi corazón surgió tú eres sirímate allí y así va pasando recorriendo cada una de las personas alrededor un poco deleitándome en esa percepción de esa persona y con ese sentimiento de que ella era serímate allí cuando pasaron no sabía decir 20, 30, 40 no sé cuántas personas ahí sí que ya había una experiencia intensa me sentía cada vez que decía eso era como una energía amorosa de mucho amor que surgía en mi interior hacia esa persona y hacia sirímate allí y llegó un momento en que eso era como cada vez que afirmaba eso era como casi como una droga una subida que pegaba brutal o sea una energía muy 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 fuerte todos mis pelos de punta se me caían lágrimas yo no sé lo que pasó allí porque era una cosa espectacular lo que sentía energéticamente hasta que llegó un momento después de eso de 30, 40 que cuando dije eso la experiencia era que sólo había allí sirímate allí que eran sirímate allí de verdad de verdad sirímate allí no como la fotografía que se ve la fotografía de sirímate allí no eso es sólo su encarnación la energía que representa es la energía de amor puro el más puro que podamos imaginar y es el amor que es la totalidad y todo está dentro un amor sin comparación un amor absolutamente puro sin ninguna condición amando todo y todo en todo momento y eso es lo que era esa persona dentro entonces ¿qué es lo que hice? bueno en aquel momento cuando tuve esa experiencia que yo sabía que lo eran es que lo sentía yo sentí un deseo muy profundo muy grande de ir a esa persona a todas ellas pero la primera que pillara tirarme a sus pies abrazar sus pies y empezar a llorar en sus pies lavando sus pies con mis lágrimas porque ellos eran ella eran ese amor y era tan puro el amor que no me dejaba otra opción no había otra opción que hacer eso pero yo claro estaba también mi comprensión y yo comprendí no vas a hacer esto porque va a ser un poquito chocante para todas estas personas pero si lo que se hice fue que me acerqué todo lo que pude a la primera persona que estaba a mi lado casi casi rozándola con mi cuerpo porque quería estar cerca de Sri Mataji y en cuanto estuve al lado de esa persona como una nube que te viene de repente y te hace y te cubre toda la energía de esa persona la energía de sus chakras su sistema sutil con sus bloqueos sus handicaps su personalidad sus cosas que depurar todo eso y se me cubrió la experiencia completamente se tapó ya no sentía que estaba ahí Sri Mataji pero lo sabía no lo sentía pero lo sabía y en ese momento yo tuve que tomar una lección que fue la enseñanza que antes he comentado que te ayuda a mantenerte en la experiencia del ser de Dios aquella enseñanza fue sí están las dos cosas aquí está la creación y esta persona con sus problemas sus handicaps su personalidad todos sus bloqueos y está el ser está el amor de madre el amor de Dios puro están las dos cosas pero aunque están las dos ¿qué es la persona? y ya es madre no me da igual porque la opción más fácil en aquel momento al menos así lo comprendía mi mente era retírate porque te ha quitado toda esta experiencia esta persona al estar cerca te ha quitado toda la experiencia de la divinidad entonces apártate para que se vaya a eso claro pues no la elección fue no esta persona lo que es es Sri Mataji entonces me quedé allí delante de aquella persona hablándole con mucho cariño recibiendo aquello absorbiéndolo todo lo que pude toda su carga y en ese momento hablando con ella surgió la inspiración divina digo yo lo llamo así cuatro palabras cinco palabras que le decía a esa persona y toda su carga hizo se fue y en ese mismo instante paz de nuevo la experiencia vuelve en su totalidad en su plenitud está aquí la divinidad están las dos cosas en nosotros pero hay que elegir que vemos en los demás queremos ver un ego queremos ver el mal que hay entre comillas o queremos ver que aquí solo está Dios jugando dentro de cada del demonio y del ángel muy bueno muy bueno tenemos aquí capítulo 20 que viene esta palabra que tú decías que era una palabra importante que es el nacimiento del Nirvikalpa dice es un nuevo amanecer que es este Nirvikalpa todavía has dicho que era la no inquietud sin vikalpa la cociencia sin dudas sin dudas vikalpa en el mensaje de yoga lo comprendemos como duda duda es confianza puede decir duda es pues dudar de lo que uno es empieza por ahí porque el el Nirvikalpa es algo que tiene que empezar como yo lo siento por uno uno tiene que reconocer la esencia de uno no de un dios de fuera no es la tuya en ese mismo momento al unísono que la reconoces esa esencia no es que sea vamos a decir tuya es lo que hay sería es lo que hay formulada formulada de forma positiva sería certeza sí una absoluta certeza de que eso que hay dentro que en ese caso fue amor ese amor absolutamente puro es lo único que hay y es cuando en ese momento uno siente es que el otro no hay nada está conteniendo sí está conteniendo eso este amor es lo que da vida todo y unido al amor al instante está el ser el testigo van juntos no pueden separarse el amor y el ser son uno pero en su totalidad tiene que ser del amor al ser porque es de la energía a su esencia de la luz ir a lo que es entonces en ese momento lo que me ocurrió fue que yo estaba en el proceso de la meditación estaba meditando ya llevaba un tiempo que mis meditaciones eran muy buenas podemos decir que todas las meditaciones eran muy buenas todas si no todas el 99,99% muy buenas en el sentido de que había mucha profundidad en la meditación se alcanzaba eso que se conoce como el estado de samadhi samadhi es simplemente que el testigo el ser está ahí observando pero no hay nada más lo que está el ser y su percepción su observación es la meditación entonces cuando el ser está observando pues en ese estado de samadhi donde quiera que se ponga esa percepción hay una profundidad y está unido siempre al amor también están unidos porque hay también un bhakti una entrega también bueno pues ya había entrado en ese estado de meditación profunda desde hacía un poquito de tiempo pero lo que me ocurrió ese día fue un día de un día cambió al otro todo cambió de un día para el otro lo que me ocurrió fue lo siguiente estaba meditando y cuando estaba meditando al mismo tiempo que había mucha profundidad estaba completamente hundido en lo que estábamos hablando antes del estado de depresión porque había comprendido previamente previamente había comprendido no hay nada en mi mano como ser humano después de veintipico años practicando Sahaya Yoga y tener multitud de experiencias maravillosas comprendí no puedo conseguir nada mira no puedo limpiar ningún chakra mira que lo he intentado no puedo limpiar ningún chakra mis chakras no están en mi mano no puedo hacer nada con mi cuerpo mi cuerpo no está bajo mi control no puedo hacer nada con mi mundo el mundo mío lo que hay en mi entorno trabajo familia relaciones no puedo hacer nada con eso no está bajo mi control y por supuesto no tengo ningún control del mundo como un todo no tengo control en ese momento me volví un niño absolutamente indefenso un niño rendido un niño que sabe que no puedes hacer nada tu cero tu ego quiero decir el ego que somos que es ese niño lo que tú te crees que eres finalmente baja su cabeza y dice no nada puedo hacer nada puedo hacer en ese momento afronté la meditación de este modo de cuando tenía esa actitud es madre que es energía del amor de Dios que es la naturaleza que es todo lo que hay esa red de energía madre tú eres amor eres amor puro yo ya lo he sentido tú sabes todo de aquí y tú tienes control de todo porque todo eres tú todo tú permeas y sabes todo y sabes todo lo que hay dentro de este ser de este niño indefenso sabes lo que deseo sabes mis hándicaps lo que quiero sabes todo entonces como yo no tengo nada en mi mano y tú sabes si eres todo y eres amor lo que tú quieras lo que tú quieras pero de verdad no sólo como antes es que en mis meditaciones decía madre por favor abre mi corazón o intentas limpiar tu chakra o intentas recibir esto o lo otro o intentas alcanzar no lo que tú quieras lo que tú quieras significa esa entrega significa este niño es indefenso y además ahora su mundo es un torbellino un terremoto algo bastante fe ducho ¿no? vale si tú necesitas que yo esté en esta situación o si consideras porque amor eres bendición eres seguro pero si tú de algún modo sabes porque sabes más que tengo que estar así toda esta vida estoy preparado si tú necesitas que sea fusilado que me corten la cabeza que me hagan lo que sea aquí estoy y yo no puedo hacer nada si tú necesitas que yo me maten ahora me fusilen me maten me torturen vuelvan a hacer la próxima vida nazca me torturen y me maten vuelvan a hacer la siguiente vida así eternamente eternamente significa que yo nazca me torturen y me maten eternamente a ver si lo comprendemos sí que es mucho eso ese tipo de actitud de rendir el ego eternamente aquí estoy estoy para lo que tú quieras porque esto yo no tengo control pero sé que tú eres amor y en ese momento como lo sentí yo que funciona ese tipo de entrega ese tipo de entrega es un niño que su madre está ahí para darle una bendición y finalmente el niño abre las manos para tomarla y se da porque nosotros no nos tienen que dar esa parte humana se tiene que dar y antes de darla tiene que ser un cero tiene que comprender que no puede hacer nada ese momento a partir de ese momento surgió una cosa que fue ese amor que ya lo había sentido muchas veces muchísimas veces lo relato en el libro anteriormente pues surgió ese amor y en ese amor meditó el ser el ser porque ya la meditación el estado de esa madilla estaba era natural casi entonces el ser que era esta observación pues meditó en ese amor meditar en el amor meditar en el amor sentir el amor ver el amor gozar del amor 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 solo ese amor y ese niño entregado claro el niño rendido completamente y dispuesto a lo que haga falta al sacrificio de Jesús a ese sacrificio Jesús representa no solo el perdón el sacrificio de nuestro ego al espíritu y a Dios es imprescindible y entonces el ser medita en el amor medita en el amor siente el amor goza el amor hasta que no sé por qué una realización tan sencilla como esto que te voy a explicar fíjate que es sencillo este amor que estoy sintiendo está saliendo de mí está saliendo de este corazón lo puedo sentir sale del corazón significa este corazón es el amor ese amor puro ese amor es el amor divino es absolutamente puro significa eso es lo que soy lo que hay no hay otra cosa y es lo que soy esa realización porque en el estado de Nirvikalpa se juntan dos ingredientes un ingrediente en la experiencia en Sahaya Yoga los Sahaya Yogis y la mayoría tienen experiencias espirituales desde el día número uno desde el primer momento empiezan a tener experiencias del ser del silencio total de la conciencia de todo del amor pero abren los ojos y vuelven a ser la misma persona prácticamente casi sí hay un proceso de cambio muy grande eso sí van cambiando pero no ha cambiado su percepción del mundo y de ellos mismos siguen siendo una persona en ese momento que ocurrió el ser que estaba observando se da cuenta de que eso es lo único que es ese amor y ese ser que está ahí claro observando entonces el resto desaparece y se une la experiencia con el conocimiento el conocimiento es algo tan sencillo como esto saber que la experiencia que estás sintiendo no te está pasando es lo que tú eres cuando tú dices que que dejaste de sufrir te refieres a partir de ese momento de esa experiencia es algo que llegó para quedarse efectivamente a partir de ese momento lo que me ocurrió es que bueno yo me sentí maravilla me sentí muy bien claro sentía esa energía de gozo de amor y empecé a vivir mi vida normal y me di cuenta el primer día me sorprendió porque después de todo un día pasándome un montón de cositas que me pasaron me di cuenta y dije cuando estaba en la cama para ponerme el pijama justo después de meditar en el mismo lugar pensé joven he estado todo el día igual que cuando acabé de meditar en un estado de gozo que día que suerte que día más bueno eso pensé que un buen día he tenido se repitió se repitió al día siguiente igual al día siguiente igual al día siguiente igual todos los días es igual y luego después me empiezan a pasar se me empieza a poner la vida pero dura 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 pero dura dura en todos los aspectos es decir todo mi mundo era un caos y yo sintiendo el mismo gozo y entonces es cuando me di cuenta y no sé qué ha pasado temporalmente cuando ocurrió eso ocurrió aproximadamente sobre el 2012 2011 2012 digo yo que por ahí entonces me di cuenta dije antes no me había dado cuenta simplemente me di cuenta que me sentía bien pero entonces me di cuenta dije algo ha pasado en mí porque yo conozco este José y yo sé que en este momento yo debería estar deprimido y por qué siento gozo si este me pega claro entonces es cuando me di cuenta tenemos unos tres capítulos más aquí como como de estaciones a recorrer si quieres podemos hacer una mirada rápida tenemos el 22 el 24 y el 25 que es el 22 es la purificación del primer chakra la pureza del hijo el 24 es el reino del corazón la residencia divina y el 25 que es el último que hemos seleccionado es la prueba del amor verdadero quieres hacer un recorrido por estos capítulos si una vez que me pasó esta experiencia de que empecé a sentirme simplemente me sentía muy bien pero estaba todo ahí o sea todavía estaba la percepción de que yo me podía ver separado de los demás como un ego el ego es una herramienta como lo comprendo yo en ese momento cuando se alcanza el ego es una herramienta más para auto percibirte como un ser individual aunque sabes que no es eso lo que hay pero bueno la cuestión es que a partir de ese momento aunque estaba todo mi sistema energético mis chakras aunque estaban yo siento no había bloqueos porque estaba últimamente fluyendo la energía en el canal central susumna aunque estaba todo el tiempo fluyendo todavía mis chakras seguían siendo débiles los que eran débiles antes por ejemplo nav izquierdo visud izquierdo el de la culpa diferentes chakras es decir los chakras los chakras tienen dos aspectos un aspecto es que los chakras cuando tienen un conflicto bloquean el flujo del canal central la conexión espiritual porque todos los chakras son como nudos que entrelazan los tres canales imagínate el chakra es así y dentro por el centro están pasando los tres canales susuma en el centro ida alrededor de susuma y pingala el de la acción alrededor los tres uno dentro del otro por el centro de los chakras cuando un chakra se desvía tiene tendencia hacia el lado izquierdo y se bloquea rompe la conexión del canal central la bloquea eso es un problema porque eso te hace salir a estado de confusión y a sufrimiento directo entonces en el estado que yo alcancé en ese momento yo comprendí después estudiando la charla de serimata y lo comprendí porque ella lo explicaba antes no lo había visto pero entonces lo vi cuando ya lo sentía yo entonces me di cuenta los chakras no tienen bloqueos pero hay que desarrollarlos todavía es decir que mi chakra por ejemplo este no está expandido no no está bloqueado no bloquea la conexión pero tiene que expandirse en esta zona y el otro en la otra tienen que evolucionar los chakras entonces empecé a meditar en los chakras es entonces cuando realmente empecé a meditar llevaba 20 años meditando los chakras pero entonces es cuando yo considero empecé a meditar en los chakras y empecé con el muladhara que es el primer chakra en la base de la columna pero no empecé con el muladhara como un todo el muladhara tiene cuatro pétalos cada uno relacionado con diferentes aspectos uno más con el lado izquierdo los otros dos con el canal central y otro con el lado más del ácido como yo lo siento no voy a decir esa palabra de Dios pero como yo lo siento entonces empecé a meditar en el pétalo izquierdo del muladhara en el primer pétalo y estuve meditando en ese estado de samadhi con un deseo muy grande de sentir la pureza que soy simplemente lo describiría así Kundalini deseo de sentir la pureza que soy de vivirla de experimentarla de ser eso ya lo soy pero vivirlo entonces ese deseo con el testigo fijo el testigo pensamiento nada ninguno podría venir uno de vez en cuando así pero fijo con el deseo que el deseo es lo que empuja el testigo a través de la atención focaliza entonces tú tienes una dirección en este caso dirección pétalo izquierdo muladhara hacia ahí va la atención y el testigo observando el poder del testigo que es creativo y con la Kundalini que es el deseo y el amor profundiza en eso es el deseo quiero sentir la pureza que soy en este pétalo entonces medité no te podría decir exactamente no recuerdo pero podrían ser varios días tres cuatro días una semana únicamente meditando en eso aproximadamente pues dos horas por la mañana una hora y media por la tarde tres cuatro horas y entre medias cada vez que tenía lo que sí recuerdo es que en aquellos tiempos cada vez que tenía un hueco a meditar porque lo gozaba es que era un gozo tan grande que yo quería que soy un poquito ansioso y no me gusta privarme de nada y como molaba tanto aquel gozo yo quiero gozar entonces yo me acuerdo descansé bocadillo en el trabajo salía corriendo como una bala al parque me comía el bocadillo por el camino según corría me sentaba en el parque en una fuente a meditar que tengo media hora acababa la meditación uy que llego tarde venga a comer iba en el autobús meditar en cualquier momento que tenía yo quería meditar pero bueno la cuestión es que en ese momento cuando empecé a meditar en el muladhara era unidireccionalmente solo eso ¿por qué? porque yo ya estaba gozando en ese estado el amor ya está kundalini ya está entonces gozar ya tiene el gozo está ya está el gozo pero sentía que tenía que meditar en ese punto entonces ya estaba el gozo y solo meditaba ahí en el pétalo izquierdo hasta que surgió algo todas las realizaciones que he tenido a nivel profundo espiritual son todas tan sencillas tan naturales pues esta fue super natural y fue la siguiente sentí como cuando estaba meditando ahí como fluían las vibraciones frescas que sentimos el Paranchaitania que en Sahaja Yoga sentimos como una brisa fresca sentí como fluían de mí ¿no? pero ya llevaba así varios días claro todo el tiempo sintiéndolo pero en ese momento me hice consciente están fluyendo están fluyendo las vibraciones están fluyendo de mí de nuevo es una cosa dentro está pasando dentro están fluyendo de este punto están surgiendo de este pétalo del pétalo izquierdo del muladara están surgiendo como una fuente y luego estas vibraciones son pureza son la pureza la pureza mayúscula y purifican entonces sentí están fluyendo de mí de aquí y son pureza soy eso es lo que soy como ser humano mi parte humana incluso con el ego la esencia humana es la pureza de Dios material lo que representa Jesús también Jesús es como nuestro hermano mayor claro él es el que nos enseña todo él era la pureza y eso es lo que yo descubrí que soy en ese pétalo y luego ya empecé a meditar el resto de pétalos y tal es muy complejo no se puede esto llevaría horas a hablar del muladara pero bueno esa pureza hizo que el estado de nirvikalpa que acababa de nacer en mí hiciera ese asental porque incluso la parte humana que sigue aquí en esencia es pureza y entonces claro me venían algunos hermanos no porque tú tienes mucho ego porque tú eres no sé qué y es que soy pureza que bueno yo solo decía soy pureza pero yo lo sabía no es le decía no no tú lo que quieras yo soy pureza no lo sabía no me afectaba no me podía tocar nada de eso porque cuando uno sabe lo que es es como si yo fuese chino y tú vinieses Pablo y me dices José tú eres negro eres negro tienes que ser del Congo de por ahí porque eres muy negro y digo si soy chino bueno que diga lo que quieras no me voy a convencer porque estoy muy convencido soy lo que soy claro lo que soy y lo que yo descubrí en esa experiencia fue que en esencia el ser humano nuestra parte humana la esencia final es pureza que también se puede descubrir uno de sus aspectos como castidad y castidad que es autorreconocimiento como pureza autorrespeto de la parte real que es espiritual que es pureza muy bien ya vemos que que cada uno de estos capítulos de estas estaciones de tren en este recorrido que hemos hecho llevan a experiencias tuyas muy personales pero que nos pueden dar como una idea de cómo podríamos recorrer nosotros nuestro camino también yo creo que sirven como una referencia muy muy cariñosa al mismo tiempo porque mezclas mucho de poesía mucho de experiencias personales y eso siempre ayuda porque a veces se describen estas cosas de maneras tan abstractas tan ajenas a lo humano que son inasibles luego e inasimilables para quien lee por ejemplo esto en un escrito me decías antes de comenzar que tienes una edición también en inglés del libro sí sí tengo aquí ¿cómo se titula? Beyond Suffering sí es exactamente el mismo título Beyond Suffering Nirvical Pasajaya es una edición pero en inglés muy bien y quien quisiera quien quisiera adquirir ya sea la versión en español o la versión en inglés ¿cómo tendría que hacer? pues para la versión en inglés yo recomendaría Lulu porque es bastante más económico Amazon no sé por qué ellos han impuesto casi casi el precio yo casi no llevo nada de un libro no sé si serán unos céntimos creo que no llega ni a 50 céntimos el libro porque yo no he escrito el libro para para ningún beneficio es para compartir porque siento que eso puede ayudar a mis hermanos por eso a todos los mis hermanos que son la humanidad entera claro o sea que se puede adquirir en Lulu lo pueden pedir online en inglés en español no sé si está la versión en Lulu y en español pues lo pueden conseguir en el pedir en las librerías o en Amazon por ejemplo lo podrían pedir muy bien muy bien bueno me parece genial el planteamiento además es muy ameno porque como te digo si escribes un libro técnico a veces puede resultar como aburrido o uno dice bueno pero y esto cómo se practica pero cuando tú lo cuentas desde la crónica de tu propio recorrido a lo largo inclusive de años desde 1994 hasta hoy nos muestra que un ser humano de verdad de carne y hueso puede transitar estas cosas y son cosas que suceden entonces me parece muy rica la opción de leer tu libro en profundidad porque lo que nos has contado hoy realmente es como detalles como magnificados de pequeñas gotitas del libro pero leerlo en su totalidad se te lleva por todo un recorrido porque hemos salteado muchos muchísimos capítulos son como 30 si si el libro tiene yo lo no sé por qué sentí el deseo de hacerlo con este formato que es primero describo una experiencia como una historia porque es lo que me pasó a mí en persona entonces lo intento hacer lo más realista posible y no meter ahí mucho de mi opinión y ser objetivo y luego después de eso hago una parte que es más analítica que es que yo explico lo que yo aprendí con aquella experiencia no sólo lo que aprendí en aquel momento sino que es que hoy en día cada vez que eso viene a mi atención estoy sacando nuevas cositas de cada una de esas experiencias entonces explico ese mensaje ese es más analítico puede ser difícil de comprender porque hay mucho 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 metido ahí cada capítulo algunos más que otros hay mucha 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 información considero yo no sé aparte analítica no se puede leer rápido porque te vas a perder casi la mayoría sin embargo quien quien prologa quien prologa tu libro que es una compañera tuya una Sahaja Yogi o Yogini dice que quizá es un libro que permite leerse no en orden así correlativo sino que se puede de repente abrir un capítulo leer ese capítulo y te aporta unos hints ahí eso es y luego lo que estaba explicando es que después hay una parte que es bueno un poco más artística podríamos decir que es una pequeña poesía en referencia a esa misma espiritual conectada y lo pones al final de cada capítulo entonces eso siento yo que un poquito hace el libro más llevadero porque tanta información y información densa puede resultar pesado pero como tienes una historia la cosa más análtica y luego un poquito de poesía pues puedes hacerlo llevadero y luego pues bueno mencionas a Arabela que fue la persona la hermana que me ayudó no solo con la edición de este libro La Corrección que hizo un trabajo monumental diría yo sino que también me ayudó la traducción en la traducción al inglés pues ha hecho un trabajazo yo creo que tiene tanto mérito ella como yo cualquier cosa que haya salido de este libro y bueno José muchísimas gracias por tomarte este tiempo para contarnos en tanto detalle y para mostrar el autor que siempre es importante eso porque a veces quien llega a tu libro de repente sin conocerte lee las experiencias y quizás se imagina bueno quizás esto es una ficción pero cuando uno ve en carne y hueso a la persona dice bueno este es y de aquí viene y se transmite otra cosa siempre así que muchísimas gracias por esta conversación que espero que que se continúen en sus siguientes encuentros gracias Pablo como ya sabes ya te he dicho antes es siempre un placer el hablar contigo porque sabes llegar siempre al puntito justo ha sido un gran placer muchas gracias muchísimas gracias hasta siempre chau chau Gracias por ver el video.